No puede ser que me trates así, apiádate y no te burles de mí Cansado estoy de este dolor que me atormenta de sol a sol No puede ser que me pidas perdón y que repitas el mismo error Acuérdate, me vengaré, cuando me busques ya no estaré Iré lo pasado pisado y a otra cosa a mi bien Entonces te haré a un lado y no me arrepentiré No puede ser que me hagas sufrir, compréndeme yo no puedo seguir Amándote si no tenés una respuesta a mi querer Amándote si no tenés una respuesta a mi querer Iré lo pasado pisado y a otra cosa a mi bien Entonces te haré a un lado y no me arrepentiré No puede ser que me trates así, apiádate y no te burles de mí Cansado estoy de este dolor que me atormenta de sol a sol Cansado estoy de este dolor que me atormenta de sol a sol Iré lo pasado pisado y a otra cosa a mi bien Entonces te haré a un lado y no me arrepentiré No puede ser que me trates así, apiádate y no te burles de mí Cansado estoy de este dolor que me atormenta de sol a sol Cansado estoy de este dolor que me atormenta de sol a sol a sol Y no me arrepentiré No puede ser que me atormenta de sol a sol a sol Gracias.